María Cruz Quintero tuvo que salir huyendo de su casa del barrio Malvinas, en Villavicencio, por atentados contra su vida y la de su familia. Este fue el alto costo que tuvo que pagar por denunciar el microtráfico y la delincuencia que azota este sector de la ciudad. Por yo querer cambiar la margen derecha del río Bogatequía y por ser vicepresidente del barrio Malvinas, salí desplazada del barrio Malvinas. Me rompieron mi casa, le dispararon a mi hijo, me acabaron con mi vida, porque desafortunadamente no me han matado porque no le he dado papaya, porque si fuera por ellos ya me hubieran matado, pero no le he dado papaya. Y por no dar papaya es que estoy como estoy, escondida huyendo de los ladrones, escondida teniendo a mis hijos escondidos, como si fueran ellos los delincuentes y los delincuentes fueran escos por la vida, siguiendo haciendo de las suyas. Esto lo tengo bajo fiscalía y tengo nombres propios porque ha sido con nombres propios, ha sido demandado, hay unos que están presos, hay otros que están sueltos. Y estos que están presos ahora están pagando por mi cabeza. ¿Me matan o me matan? A esta líder comunitaria le destruyeron su casa y ha sido víctima de atentados. Cuenta con una escolta de la unidad de protección y debajo de sus prendas lleva un chaleco antibalas y la fe puesta en Dios que la cuida a ella y a su familia. Hace cuatro meses, hace cuatro meses salí del barrio Malvinas, desplazada con mis hijos, mi hijo es paramédico, tuvo que dejar su trabajo botado porque si lo encuentran lo van a matar. Afortunadamente hace cuatro meses, cuatro días, perdón, doce días, él vivía en una casa allí por el lado de Portales. Allí una persona le dijo, Chino, váyase porque por usted me están pagando para matarlo. Cuídese, porque por usted y por su mamá me están pagando para matarlo. Denuncia que los niños desde muy pequeños los enseñan a robar y que toda la margen derecha del Guatiquía es una guarida para los delincuentes, aprovechando la poca presencia del Estado. La delincuencia hoy en día es de muchachos de doce, trece, catorce años. Son los grandes delincuentes porque niños de doce y trece años le ponen un cuchillo, le ponen un robo a usted, si no lo matan lo hieren o le quitan sus pertenencias. Eso es lo que he denunciado yo y he querido cambiar y por denunciar a aquellas personas es que estoy como estoy, huyéndole a las ratas, porque ahorita yo estoy huyéndole a las ratas. Y desafortunadamente la policía en vez de apoyarme en el día que me cogieron mi casa a piedra, que me rompieron los vidrios, que acabaron conmigo, en vez de apoyarme en la cuidar mi casa, dijeron, señora, empaque su maleta ligero y mejor váyase de aquí porque la van a matar. ¿Qué apoyo recibido? La policía está realizando un inventario de las mal llamadas ollas de microtráfico y expendedores en toda la ciudad. De la estrategia integral que estamos generando para Villavicencio, pues estamos haciendo lo que es, por así decirlo, un catálogo o un inventario de los expendios aquí en la ciudad de Villavicencio. Ya tenemos obviamente generado este inventario, falta cumplir los requisitos que obviamente nos exige a nosotros Fiscalía para poder llegar y atacar estos sitios. Cabe decir, como usted lo escuchó en la Asamblea Departamental, que mucha gente dice que es que ya tenemos, ya sabemos cuál casa. Pues muchas veces esas casas que nos señalan, cuando se ingresa, se allana, pues no encontramos nada porque esto es un delito que muta de manera que están un tiempo en un lado, un tiempo en el otro y pues mientras cumplimos el requisito judicial, tal vez ya se han ido para otro lado, pero estamos tratando de realizar una acción efectiva. La margen derecha del río Guatiquía es uno de los sectores más deprimidos de la ciudad. La población se queja por la falta de oportunidades.